Bienvenidos a un nuevo tutorial de manualidades para todos. Hoy les voy a mostrar como hacer un precioso y muy fácil títere con un calcetín. Materiales que van a necesitar. Un calcetín, pegamento de silicona caliente, cartulina roja, tijeras, cuchillas, cemento de contacto, el patrón, trozos de goma espuma, esfera de unicel número 5, lana de pluma, ojitos, tiras de fieltro y un pompón chico. No olvides dejar tu like, comentar y suscribirte a mi canal. Vamos a comenzar marcando el molde de la boca sobre el cartón. Luego lo vamos a recortar y lo vamos a doblar por la mitad. Luego vamos a tomar el calcetín y lo vamos a dar vuelta. Y en el extremo cerrado del calcetín vamos a adherir el cartón que acabamos de doblar. De esta manera, que el borde del calcetín quede justo en el centro del círculo que acabamos de doblar. Esto lo vamos a dejar secar. Con el mismo molde vamos a recortar dos semicírculos de la goma espuma. Y ahora le agregamos medio centímetro más en toda la circunferencia. De esta manera. Una vez que marcamos los dos, los vamos a recortar. Luego vamos a colocar pegamento en el borde. Esparciéndolo bien y colocando simplemente una capa muy fina. Esto lo vamos a dejar secar y vamos a colocar también en el borde del semicírculo que adherimos en el calcetín. Una vez que todas las partes están secas, las vamos a comenzar a adherir. Vamos a ir pegando todo el borde de la circunferencia. De esta manera. Y con esto vamos a lograr hacer como un bolsillito para colocar los dedos. Una vez que terminamos de adherir todo el semicírculo, nos va a quedar como una puntita, la cual vamos a recortar para poder ajustar mejor el bolsillito para los dedos. O sea que recortamos el piquito este, le colocamos pegamento, lo dejamos secar y lo cerramos adhiriéndolo. Nos va a quedar así. Ahora podemos dar vuelta a la media y vamos a ver que ya nos quedaría con una boca la cual se puede abrir y cerrar de esta manera. Ahora vamos a pasar a decorar. Para la parte interna de la boca vamos a recortar un círculo o semicírculo de cartulina roja, la cual vamos a doblar por la mitad, le vamos a colocar pegamento y la vamos a adherir en la parte interior de la boca. Una vez que la adherimos, la pegamos bien y quedaría así. Luego vamos a tomar la esfera de telgopor y la vamos a recortar por la mitad. Luego vamos a adherir la tierra de fieltro de color sobre la tierra de fieltro negro, dejando que quede una línea negra. Esto va a servir para bordear el ojo. Y con pegamento de silicona caliente la vamos a adherir alrededor de la esfera. Si es necesario, recortamos los sobrantes. Hacemos lo mismo con las dos esferas o semiesferas y para adherir los ojitos vamos a recortar una tajadita para que quede derecho y podamos poner pegamento y adherirnos. Adherimos los ojos y luego vamos a adherir los ojos entre sí. Esto nos va a facilitar el armado del muñeco. Ubicamos los ojos y lo adherimos con pegamento de silicona caliente. En el centro colocamos pegamento y adherimos el pompón que va a ser la nariz. Y luego, en este caso, con una cuerda de plumas vamos a hacer lo que vendría a ser el pelo. Yo lo voy a adherir alrededor de los ojos y por detrás. Pero se puede hacer también de otra manera adhiriendo los costados, haciendo colitas o coletas, haciendo el pelo largo. El pelo se puede realizar también con lana común o algún tipo de hilo. En este caso, estoy pegando también la parte de atrás. Así también tapamos las semiesferas que recortamos. Una vez hecho esto, nos quedaría terminado. Aquí les puedo mostrar otro títere de calcetín de otros colores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.